¡Vámonos a bailar con sabor, sí señor! Ya llegó mi carnalito, el famoso ruso Ándale carnalito, el famoso ruso, mi hermano Hace tiempo sin mirarnos ¡Vámonos a bailar y a gozar! ¡Qué buen tema de estreno 2024! Yo quiero que lo bailes, quiero que lo goces, quiero que lo disfrutes Porque eso venimos a bailar sabroso ¿Y qué les parece si nos chingamos un tequilita? Se llama y se titula La Cumbia de Tequilita ¡Vámonos a bailar sabroso, señores! FLAQUITOS DE LA CUMBIA ¡Vámonos a bailar con sabor! ¡Iniciamos! ¡Vámonos a bailar sabroso! ¡Hacia arrancamos, sí señor! ¡Ya llegó el flaquito de la cumbia! ¡Vamos a chingarnos un tequilazo! ¡Tequiva! Ángel Munguía El flaquito de la cumbia ¡Ahora que venga el sabor, mi niño! ¡Venga el sabor! ¡Grábales bonito! La Tocana Nueva York A los negros de la esquina 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 A la esquina A los negros de 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 la esquina Esta noche ya nos acompaña Directamente desde Nueva York La tocada de Nueva York Si señor Ara TV El ente sonidero sin límites West New York